Seguramente el régimen esperaría que hoy estuviéramos enojados, pero no, porque en Movimiento Ciudadano hemos decidido ser esperanza frente al miedo, ser alegría frente a la desilusión. La estrategia del régimen tiene cuatro objetivos. La estrategia es decir que hay una bolsa de corruptos, que todos son iguales. Somos una bancada en donde no hay nadie que tenga contratos con ninguna empresa extranjera. No somos iguales. El segundo punto de esta estrategia del régimen es inhabilitar políticamente a una generación de personas que están dando la batalla en el país. También quieren impedir que nos escuchen simpatizantes. Millones de personas se han venido decepcionando de la imposibilidad de transformar al país. Y por último, es generar hacia adentro una competencia absurda de lealtades, de abyecciones, de sumisiones. No lo van a lograr, porque se están condenando al ridículo. ¡Sonrían! ¡Vamos a ganar!